Soy Armando Constantino, director de la Estación Experimental de INTA en San Pedro. Estamos acá en la Feria Frutos de la Tierra y el Río. Este es el cuarto año de la feria. Es una feria de emprendedores de la agricultura familiar, donde ellos toman contacto con la sociedad, con el público de San Pedro. Entonces se permite ese intercambio entre los saberes del productor y el consumidor. Donde puede el consumidor interactuar directamente con aquel que produce los alimentos y aquellas artesanías. Es muy importante recuperar estos espacios para la sociedad, porque permiten justamente interactuar saberes, conocimientos. Y es el lugar del encuentro, del mercado, de la feria, que le hace tan bien a la gente que, si no, muchas veces la sociedad vive encerrada. Y estos espacios son los que permiten la articulación y la interacción entre las personas.